La biosfera maya corre el riesgo de convertirse en ceniza y suelo infértil. Un poboroso incendio en la laguna del Tigre en Petén ha consumido más de 30 mil hectáreas de bosque y si las condiciones del clima continúan como hasta ahora, el daño puede ser devastador. A raíz de la información que se obtuvo el día de ayer, ya hoy en horas de la mañana, ya se apersonaron, están entrando todavía al área. Ya están entrando porque así ha sido difícil el acceso. Entonces por la mañana, como a las 4 de la mañana, más o menos, ingresaron personal del ejército, personal guarda recursos que ya estaba en el área con el personal del CIPESIF. Realmente hay personas trabajando desde hace 15 días con las brechas y ahora con este fuego que unos estaban trabajando en un lugar sin saber que en otro lado había otro fuego y realmente que los estaba rodeando el fuego a estas personas. Hay que hacer relevos, pero estamos hablando de una cantidad de personas hasta el momento de unas 200 personas. El organismo ejecutivo ordenó que dos helicópteros ayuden a combatir las llamas. En el lugar se encuentra una brigada de socorristas integrada por 50 bomberos y son apoyados por más de 200 elementos del ejército. Sin embargo, hasta el momento las llamas continúan consumiendo todo a su paso. Las autoridades creen que estos incendios forestales hayan sido provocados por alguna organización criminal o grupo del narcotráfico, teniendo en cuenta que algunos cárteles de la droga quieren realizar pistas clandestinas de aterrizaje. Además, también creen que algunos pobladores de la zona quieran aprovechar el área quemada para poder tener en esos lugares sus rebaños de ganado. Se espera que la situación pueda ser controlada o de lo contrario, podríamos perder el pulmón de América Central. ¡Gracias!